Don Jaime, usted tiene la palabra, dígame, ¿con qué empezamos la fiesta de Rojo Fama contra Fama? Bueno, vamos a partir con un musical, un musical de mexicanos famosos que están listos ya justamente para entregarnos a aquellos que hoy día nos acompañan en este programa que para mí es debut. Dos generaciones de Rojo Fama contra Fama en este escenario, cantantes y bailarines nuevos y antiguos. Dos generaciones de Rojo Fama contra Fama contra Fama. Dos generaciones de Rojo Fama contra Fama contra Fama contra Fama contra Fama contra Fama, como otras botas al placer. ¡Vamos sin risas! ¡Como siempre te soñé! ¡Como siempre te soñé! Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuerpos de por ahí, tú no me hiciste creer a mí, yo te aseguro que yo no fui. ¡Ay, mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira muchacha que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira la escala de pirullí, yo te aseguro que yo no fui, mira chavada que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, estamos recién empezando aquí en Ferros con Fama contra Fama de Televisión Nacional de Chile. ¿Qué tal el fin de semana? Eh, un poco agitador, pero bien. ¿Dónde estuvo? Estuve en... ¿Agitador? ¿Fue un poquito agitador? Sí, es que tuve que correr de una parte para otra. ¿A qué parte tuvo que correr? ¿De qué parte a qué otra? Ay, de... ¿Le vamos a tener que preguntar a la mamá de nuevo? ¿Qué parece? ¿O vamos a tener que hacer que entre nuevamente su acompañante? La Valentina Vega, que estuvo con usted. Pero es que se me olvida. Mira el aplauso del público, la gente lo quiere. Carolina, ¿usted? De Pichilemu a Concepción. De Pichilemu a Concepción. Aplauso para Carolina, para María José Quintanilla y para las dos generaciones de Rojo Fama contra Fama.